Si tienes un Samsung Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra y todavía no te llega la fucking actualización Pues no te preocupes, que aquí ahora vas a tener One UI en su versión 4 con Android 12 Así que quédate a ver, yo soy Macatec y comenzamos Básicamente lo que necesitamos para hacer este proceso es tener un computador con conexión a internet Y el cable para poder conectar tu teléfono al PC Así que para que comencemos rapidito, vamos a ver qué es lo que hay que hacer Primero vas a tener que descargarte unos programitas, unos archivos que tienes en la descripción El primero de ellos es Odin, que es el programa que vamos a utilizar para poder actualizar nuestro teléfono Y el otro es el firmware del mismo que sería la actualización Entonces, descárgate estos dos archivos y listo, lo tienes para S20, S20 Plus y S20 Ultra Con su respectivo número de modelo para que te fijes bien Si tú no sabes qué número de modelo es tu teléfono Es tan sencillo como ir a la configuración de tu Samsung Galaxy Y ir hasta bajito, acá abajo dice una opción acerca del teléfono Entras allí y vas a ver qué dice el número de modelo Que en mi caso es el SMG980F Ese es mi número de modelo exacto de mi dispositivo Ahora sí, ya habiendo descargado los archivos necesarios El primero de ellos, como te das cuenta, es Odin Tiene una carpetita adentro, simplemente abrimos el RAR o ZIP Lo arrastramos a donde estemos trabajando Ya sea el escritorio o donde sea Yo estoy haciéndolo en una carpetita aparte Para que no se me mezclen los archivos y que sea un poquito más limpio O bien, puedes darle clic derecho e ir a la opción que dice extraer aquí Y se te van a extraer los archivos en esta misma carpetita Lo mismo vamos a hacer ahora con el firmware de la actualización de nuestro S20 Tenemos que darle clic derecho Pero en este caso, en vez de dar en extraer aquí Vamos a dar donde dice extraer en Para que se cree una carpeta como esta y dentro estén los archivos Si le das solamente en extraer aquí, te van a quedar todos los archivos sueltos Porque internamente esta no tiene una carpeta O simplemente abres el WinRAR y lo seleccionas todo y lo arrastras hacia afuera Entonces, ya teniendo estas dos carpetas descomprimidas Lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar nuestro programa de Odin Acá dentro tienes no solamente el Odin con el archivo .exe Sino que también te dejo los drivers de Samsung En caso de que cuando tú conectes tu teléfono al computador No te lo reconozca el PC Eso es porque probablemente tenga problemas de driver Y tendrías que instalarlos manualmente Si mira todo lo que te estoy proporcionando ¿Cómo tú me vas a decir que no? A este botón Este botón de suscribirse que tienes aquí abajito rojojote Suscríbete Y también tienes este otro botoncito para ayudarme un montonazo Si así tú lo quieres Yo te lo agradecería muchísimo Vamos a abrir nuestra carpetita de Odin Entonces Y acá tenemos el ejecutable Le damos doble clic y le damos en aceptar Y se abre nuestro queridísimo programa de Odin Sencillito y facilito Ahora lo siguiente será que pasemos a nuestro telefonazo Acá en nuestro teléfono lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro dispositivo Apagar Apagate Una vez que tengamos nuestro teléfono apagado Vamos a mantener presionado el botón de volumen arriba y volumen abajo Al mismo tiempo mientras conectamos el teléfono al computador Entonces vamos a hacerlo Presionamos arriba, abajo y conectamos acá el cablecito al computador Vamos a ver Aquí sale el menú de download Lo siguiente es que tenemos que hacer volumen up O sea volumen arriba para continuar Y ahora sí entramos al menú de descarga O download que también se le llama Y para saber si esto está funcionando Vamos a ver que aquí en Odin Aquí sale el com El puerto que está siendo reconocido Si aquí no te aparece nada Pues tienes que hacer lo que te dije Que es instalar los drivers manualmente Que también te los dejé en la misma carpeta de Odin Entonces Ahora vamos a fijarnos Voy aquí Ir hacia atrás donde extraje los archivos de el firmware Que es este Si te fijas acá Hay varios archivos Que van a comenzar con las mismas letras Que es el que vamos a ir poniendo en cada casilla Por ejemplo el BL sería este que empieza con BL El AP sería este que comienza con AP Y así sucesivamente Exceptuando el CSC que tiene dos opciones Que es el que comienza con CSC O el que comienza con Home Listo Entonces vamos a hacerlo El archivo BL lo mantenemos presionado Yo voy a ir al escritorio Acá donde tengo archivitos Y acá tengo los documentos que necesito BL es el primero que comienza con BL tal cual Le doy en abrir y se tiene que cargar Esperamos listo Ya se cargó Ahora el AP El archivo AP ¿Cuál comienza con AP? Sería ese Este creo que era bastante pesado Así que vamos a esperar un poquito a que cargue El Odin te dice algo parecido a lo que me dice a mí Como no responde No importa Es porque está cargando Tienes que esperar No hagas nada Listo Se demoró Como digo el archivo AP Es el más pesado Así que se va a demorar El siguiente es el que dice CP Vamos a buscar el que dice CP Este Que comienza por CP Lo seleccionamos Le damos en abrir Y ahí cargó bastante rápido Acá el último sería el CSC Este que dice User Data Ignórenlo No importa El último es CSC Este es el importante El más importante Acá tenemos dos alternativas que podemos escoger Uno es el archivo CSC O el otro que dice Home Y en bajo CSC Tenemos dos opciones para escoger El primero es el que yo te recomiendo realmente Que es el CSC Que no solamente te va a actualizar tu dispositivo Sino que además lo va a formatear Lo va a dejar de fábrica completamente Esto es lo mejor Cuando vamos a pasar sobre todo De una versión de Android a otra Que es en este caso Estoy pasando de Android 11 a Android 12 Si no La otra opción que tienes es Home Y un bajo CSC Que lo que hace es simplemente Actualizar tu teléfono Manteniendo toda tu información Tu archivo Sin tocarte nada De la información de tu teléfono Es como una actualización normal y corriente Y se te pone la nueva versión de Android Con One UI 4 en este caso Personalmente A mi la opción de Home CSC Me dio un problema Y era que no se me terminaba el proceso O si bien se demoraba muchísimo en actualizar Así que realmente te recomiendo Que por todas las maneras Lo hagas con el archivo CSC Que es como lo voy a hacer yo de hecho Y estamos listos ya para su actualización Lo siguiente ahora sí Es darle acá donde dice Start Y comenzaría el proceso Y como ves esta barrita verde se va cargando Tiene que llegar hasta el final Hasta que diga completado Y el teléfono se va a reiniciar solito Solito Cuando termine el proceso Tú no tienes que hacer nada Debes esperar a que termine De cargar toda esta barra verde Y que el teléfono se apague Y se prenda de nuevo Automáticamente solo Así que a esperar Y mientras esperas Podrías suscribirte ¡Listo! Una vez que haya terminado el proceso Te tiene que salir este mismo aviso Que yo tengo acá Que dice Paz En verdecito Sin ningún tipo de problema Ni inconveniente Y tu teléfono debería quedar así Dándote la bienvenida Formateadito Completo Completo Como va a quedar formateado Te recomiendo hacer un respaldo De tu información Antes de todo Ahora yo voy a iniciarlo Para que veamos Que versión de One UI Tengo vuestra Y la versión de Android También por supuesto Esto lo hago en un 2x3 Con la edición Bueno aquí yo ya he iniciado Mi teléfono Voy a ver que versión de Android tengo Voy a entrar a la configuración De mi dispositivo Vamos a irnos A la bajito Vamos a ver Acerca del teléfono Información de software Y acá lo tenemos Versión One UI 4.0 Ya tengo mi versión de One UI 4 Lo tengo acá Perfecto Y versión de Android Android 12 Lo tengo acá Android 12 Chuc 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 Súper sencillo Súper rapidita La instalación Ahora sí Recuerda que tienes los enlaces En la descripción De este video Y nosotros nos vemos En la próxima Disfruta tu One UI 4 En tu Samsung Galaxy S20 S20 Plus O S20 Ultra Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima